Acciones frente al coronavirus. Recomendaciones para armar tu tapabocas casero. Utiliza tela de algodón, es lo ideal. Por su trama cerrada tiene mayor capacidad de filtrado. Resiste el lavado en lavarropas y con agua caliente y jabón. Cortar tres rectángulos de algodón de 15 cm por 25 cm. Colocá los tres rectángulos de tela superpuestos y sujetalos con alfileres. Dobla los lados más largos medio centímetro hacia adentro para realizar un dobladillo y luego coser. Repetí la acción con los lados más cortos pero haciendo un dobladillo de un centímetro. Cosé cerca del borde para dejar un túnel por donde pasa el elástico. Pasa un elástico por cada túnel. El largo del elástico dependerá del tamaño de tu rostro. Hacé un nudo y deslizá el elástico hasta que el nudo quede dentro del túnel. Al colocarlo, fruncir los laterales hasta que la mascarilla se adapte correctamente. Quédate en casa. Al coronavirus lo paramos entre todos y todas.